Bien, vamos a hacer el diseño, vamos a trabajar con el diseño de fundamentos Fundamentos de diseño, este está mucho más fácil, está mucho más sencillo Que el de vectoriales que realizamos ahorita Bien, vamos a empezar Y vamos a realizar este, este gatito Facilito, sencillito, sin mayor complicación lo vamos a realizar Facilito, sencillito, sin mayor complicación Diría el maestro Santos, lo vamos a realizar Para este, pues claro que no creo No creo que tengan mucho, mucho problema Primero, hago nuestra imagen, la fijamos con control 2 Ya está fijada Creamos una nueva capa Y en la capa 2, que les parece si dibujamos al gato Vamos a dibujar al gatito Sin relleno, sin trazo Ok, voy a ir haciéndolo así Ahorita lo voy a arreglar Con la herramienta de curvatura Ahorita con la herramienta de curvatura voy a perder mucho menos tiempo Que si tratara De irlo haciendo paso por paso Ok, estos dos los voy a eliminar Y los voy a agregar como líneas accesorias Ahorita Ok, se termina mi gatito Ahora si con herramienta de curvatura Voy a ir haciendo mis curveados Acuérdense que si nos acercamos a la línea Tenemos un mayor control Un mayor control Ahorita lo voy a dar Y por lo tanto Podemos hacer un poquito más orgánica Nuestro Nuestro diseño Ok Claro que tiene sus ventajas Esta herramienta Es decir, eso es un poquito más orgánica Y por lo tanto Y por lo tanto Acuérdense que si nos acercamos a la línea O sea, sí No, no, no No, no No Gracias. 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 Tenemos que tomar un poquito de tiempo pero nos va a quedar mejor, mucho mejor que si tratamos de hacerla, que si tratamos de hacerla con la herramienta pluma nos va a quedar mucho, mucho mejor. Ya vamos a las patas aquí. Ahí quedo, miren. Después de muchos puntos, aquí queda nuestra imagen. Ok. Vamos a agarrar el cuentagotas, vamos a pintar este color. El trazo negro. Y con un trazo de dos puntos. ¿Qué les parece? Dos puntos. Apagamos nuestra capa para ver cómo está. Aquí tiene un errorcito de diseño. Ahí está. Listo, ya tenemos nuestro dato. En esa misma capa vamos a dibujar la calabaza. Ok. Trabajando sobre la capa dos, voy a agarrar el gato, lo voy a bloquear. Pero trabajando sobre la misma capa dos, vamos a trabajar con la calabaza. Aquí no importa todavía. Van a ver por qué no estoy haciendo esos, esos detallitos. Ahorita se los muestro. Aquí como una calabaza, no sé cómo se dibuja una calabaza. Voy a dibujar para acá, voy a dibujar para acá. Ok. Igual. Empiezo a trabajar con mi herramienta de curvatura. Y empiezo a situar la calabaza. ¿Dónde va? Ó silently a guardar. Ó podría votar más fuerte. Oteles val consejos. Coñal cantaba aún. Quасть, el personal it's basically. No traje, se negra, lo va a la tristeza. ¡Vamos a probar! ¡Vamos a vivir la palaza! Miren aquí como me quedo. Recuerden que con el Alt, si yo aplasto el Alt, puedo modificar un punto. Y acomodarlo donde lo ocupe. Con el Alt. Entonces aquí ya me quedo ese espacio, ahorita lo vamos a volver a practicar. Ahorita lo vamos a volver a practicar aquí, miren. Bien, aplazo el Alt, aplazo el Alt y aquí voy a generar un pico para arriba. Voy a crear un punto donde no había un punto. Y ya puedo seguir tranquilamente dibujando. Gracias. 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 ya lo van a hacer mejor que yo ya saben que yo empiezo se me empieza a acabar el tiempo y empiezo a hacerlo desesperado y me desespero porque no es lo mismo que lo estén viendo y que me están escuchando a que lo estén realizando la verdad es que yo aprendo mucho cuando la gente me explica de esta manera pero ustedes son otro rollo ustedes están en una generación de inmediatez más precisa ok, agarramos este color, cuentagotas y agarro la calabaza y la línea color el trazo color negro ok, voy para acá, me salgo para acá escape, 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 quiero ver por acá por fuera como nos va quedando, voy a aventar el gato bueno, la calabaza le voy a dar clic derecho organizar y le voy a poner hacia atrás ok, ya tengo estas dos partes las hojas yo no las voy a dibujar ustedes ya las van a dibujar en su en su diseño, ustedes si lo van a realizar salen ok voy a agarrar todo lo de esta capa y lo voy a bloquear con control 2 otra vez apago esta capa y voy a dibujar las cosas que me faltaron aquí empezando por esta línea de acá una línea capa nueva, verdad ahí está voy a dibujar una línea que va de aquí hacia acá sin relleno bien y con puntas redondeadas ahí está otra línea también con puntas redondadas de aquí hacia acá de aquí hacia acá de aquí hacia acá de aquí hacia acá vamos a ver como nos van quedando ok vamos a dibujarle los bigotitos vamos a dibujarle los ojitos vamos a dibujarle los ojitos las orejitas aquí con curvatura yo las saco bonitas aquí las orejitas voy a tratar que me queden por la misma línea nada más están quedando bien lo voy a eliminar y lo voy a hacer con la pluma mejor con la pluma pero con sus ángulos en este caso si queda mejor lo voy a hacer lo voy a hacer con la pluma de aquí para acá para acá para acá para acá para acá y para me quedo fea ya sé todo esto va a ir de relleno en cuanto a gotas vamos a poner este color negro de acá ok listo hasta aquí hasta aquí lo vamos a dejar ustedes por favor terminen este ejercicio ya la siguiente sesión vamos a dejar